Familiares de las víctimas del vuelo de Malaysia Airlines desaparecido en marzo están cansados de esperar respuestas de gobiernos y agentes internacionales. Por eso, se han propuesto resolver ellos mismos el misterio del MH370. Desaparecieron hace ya más de cinco meses, apenas hay datos sobre su paradero y sus familias están desesperadas. Esta es la frustración que sintieron y sienten aún los familiares de las 239 personas que iban a bordo del MH370 que lanzaron una campaña ciudadana para tratar de averiguar de una vez por todas qué ocurrió con el avión y dónde están sus seres queridos. Jimmy Wang, un estudiante de física chino, no estaba interesado en la aviación hasta que el pasado 8 marzo desapareció el vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el que viajaba su padre y otros 152 ciudadanos chinos. Wang abandonó sus estudios de posgrado en Suecia para estar con su madre y ahora pasa horas delante del ordenador recabando información sobre el Boeing 777 desaparecido y compartiéndola con familiares de personas que viajaban en esa aeronave. Malaysia Airlines y otros no están haciendo su trabajo, por eso nos hemos tenido que organizar, explicó Wang, según cita el portal Business Insider. No puedo vivir el resto de mi vida rodeado de preguntas, agregó. Los familiares de los desaparecidos en el avión crearon un grupo llamado Boeing C370 apóstrofe, donde comparten opiniones y teorías sobre el vuelo desaparecido y reciben asesoramiento jurídico e información de expertos en aviación. También discuten sobre modos de presionar a la aerolínea y a los gobiernos implicados en su búsqueda. Las redes sociales desempeñan un papel fundamental para el Boeing C370. Así, decenas de personas emplean el servicio de mensajería Weibo, equivalente chino de Twitter, para compartir observaciones. Asimismo, el grupo organiza encuentros a través de Skype, donde la lengua predominante es el inglés y los chinos bilingües ayudan con la traducción. Frustración Las familias de las víctimas reconocen sentirse frustradas, dado que, pese a sus esfuerzos, apenas han obtenido resultados. Exigieron a las autoridades malasias, australianas y chinas tener acceso a los datos del avión e imágenes de satélite y recibieron la información. Sin embargo, eso no les ayudó a esclarecer lo ocurrido. Además, Boeing C370 lamenta que el derribo en el este ucraniano del MH17, también de Malaysia Airlines, desvió la atención del asunto. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo, dos horas después de despegar de la capital Malasia, Kuala Lumpur, rumbo a Pekín con 227 pasajeros y una tripulación de 12 miembros a bordo. Tras más de dos semanas de búsqueda, las autoridades de Malasia anunciaron que el Boeing 777 había caído en el océano indicó sin dejar supervivientes. Sin embrago, hasta ahora ningún resto del aparato ha sido recuperado.